Gracias. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica. Les recordamos que pueden consultar esta presentación y su grabación, así como los webinars anteriores, en una liga que les vamos a compartir por medio del chat. En esta ocasión nos acompaña Jorge Sandoval. Él es Territory Account Manager y bueno, él nos va a dar apoyo a todas sus dudas y soporte a todas las preguntas que nos hagan a través del chat. Muchas gracias y adelante Jorge con esta presentación. Gracias Heidi, buen día. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra octava sesión titulada Implemente y mejore sus KPIs en el piso de planta al monitorear la red física. Las redes eternas de piso de manufactura se han convertido en un enlace crítico entre los procesos de fabricación y sistemas de automatización. Cada vez tenemos mayor número de dispositivos conectados a esta red. Es importante monitorear y medir el rendimiento de estos dispositivos para administrar adecuadamente el estado de la red de planta para cumplir con los KPIs de la organización. El día de hoy, nuestro compañero Naiton Ávila nos hablará de cómo implementar y monitorear estos KPIs al monitorear la red física de piso de planta. Cedo la palabra a mi compañero Naiton. Muchas gracias Jorge. Bien, pues agradecerles el tiempo el día de hoy. Bienvenidos a nuestra sesión. Vamos a comenzar. Como saben, para nosotros es muy importante y muy valioso que sepan que como Panduit estamos comprometidos a apoyarles, a colaborarles. Somos una comunidad en donde estamos al pendiente de la situación que estamos viviendo en este año, algo un poco inusual. Y bueno, para ello me presento primeramente. Mi nombre es Naiton Ávila. Soy parte del equipo de Panduit. Y como pueden ver en esta imagen, quiero primeramente brindarles un abrazo hasta la comodidad de sus hogares o donde se encuentren. Sobre todo Panduit está 100% enfocado en poderles colaborar y ayudar en todo el desarrollo de sus negocios como una comunidad unida, ¿verdad? En un mismo frente. También me gustó una frase que leí en uno de estos libros. Son literaturas que en este tiempo de contingencia me ha dado a la tarea de estar leyendo y me gustaría compartirla con ustedes porque considero que son valiosas para el crecimiento personal y también profesional. Y dice que será el cambio que queremos ver en los demás. Es muy importante que ahora en este tiempo que hemos vivido y que de alguna manera nos va a traer nuevos aprendizajes, pongamos lo mejor de nosotros y al mismo tiempo, bueno, continuemos desarrollándonos en todos los ámbitos. Recordarles que todas nuestras sesiones están siendo grabadas. Este es el portal en donde estamos subiendo las sesiones. El contenido está tanto en video como en formato PDF, por si ustedes quieren descargarlo. Recordarles que el día de mañana tenemos una sesión sumamente interesante. De hecho, es una nueva modalidad llamado Panduit Online Summit. Básicamente es una nueva forma de poder interactuar con ustedes en donde nos gustaría traer algunos temas de relevancia, principalmente el tema de la continuidad inmediata de los negocios, centros de datos, servicios tecnológicos para la continuidad de estos mismos negocios, infraestructura y planes de seguridad. Sobre todo el tema principal es la nueva normalidad de los negocios. Se pueden inscribir, ¿verdad? Vamos a estar ahí todo el equipo de Panduit, principalmente las personas que ven en pantalla. Esta sería la agenda para que por favor se den el tiempo. Si pueden acompañarnos en toda Latinoamérica, ahí vienen los horarios debajo. Sí, basta con que ustedes, por favor, se inscriban y puedan atender. Es un nuevo formato en donde queremos hacer un roundtable y platicar de ciertos temas de tendencias que van a ser muy interesantes para todos. Bien, voy a dar rápidamente lo que es un enfoque acercado que es la parte industrial en Panduit para aquellos que de pronto conocen de nosotros y aquellos que no. Me parece muy importante hacerles recordar todo lo que somos desde el punto de vista también de la parte industrial. Somos una compañía, pues, que tiene 60 años en el mercado. Estamos en diferentes sectores, sobre todo tenemos la cartera más amplia de la industria por un ecosistema que está principalmente respaldado por nuestros partners de quienes nosotros desarrollamos nuestro negocio en lo que son las verticales de Enterprise, de Data Center. Tenemos igual infraestructura física y algunas soluciones de software. De hecho, el día de hoy voy a hablar de algunas de ellas. Y en la parte industrial también recordarles que tenemos de manera constante desarrollos en nuestros laboratorios, en nuestros laboratorios, principalmente en corporativo. Como pueden darse cuenta, tenemos más de 18 laboratorios y, bueno, tenemos algunos muy enfocados en productos, como es el caso de la fibra óptica. Y en términos industriales buscamos también brindar soluciones que sean distintas en el mercado. Este es justamente el número de socios que tenemos a nivel global. Tenemos realmente una fortaleza que es toda nuestra fuerza, ¿verdad?, de integradores, de distribuidores, que son parte de la cadena de valor. Y todos ellos están certificados. Ellos tienen un nivel el cual les va a ayudar para poder brindarles un mejor servicio. También tenemos un ecosistema de logística internacional, el cual a través de varios mecanismos y la misma experiencia nos ha ido indicando en todos estos años, a través incluso del partnership con algunas compañías, buscamos incluso brindar un mejor soporte. Y todo esto, pues, para respaldarles a ustedes y buscar la manera de mantener un mundo conectado, ¿de acuerdo? Los ecosistemas industriales, nosotros sabemos estos pisos de planta, de manufactura, que realmente cada día tienen más retos. Consideramos que nosotros, con los 60 años que nos respaldan más de 1,100 productos patentes y todo lo que tiene que ver con nuestra fuerza, ya antes mencionada acerca de nuestros partners, integradores, etcétera, consideramos que podemos brindar, ¿verdad?, a todos nuestros usuarios finales y principalmente alineando lo que son los estándares con lo que es la infraestructura física. Es sumamente valioso recordarles que para nosotros el brindarles los primeros pasos para que ustedes conozcan las mejores prácticas y recomendaciones de cómo diseñar, implementar y al mismo tiempo operar y estar de manera constante reinventando las redes es muy importante. De pronto, si no sabes cómo empezar, ya seas un usuario final o un partner, es importante que sepas que como Pandit tenemos realmente mucha experiencia en un equipo bastante completo, el cual va a poderte brindar mucha información para que poco a poco vayas adoptando tecnologías y de esta manera poder ir generando esta jornada de la transformación digital. Esos, básicamente, algunos puntos de los que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a definir algunos, lo que son los KPIs, conocer cuáles son los KPIs principalmente desde el punto de vista de la transformación digital. Vamos a hablar de un producto llamado Intraubio, el cual principalmente es un acelerador de este proceso de adopción, de transformación en los pisos de manufactura, en los pisos de planta. Una demostración de producto para que encuentres tú también el valor y al mismo tiempo cerramos con un poquito de la oferta, pero desde una perspectiva muy distinta. No hablaré de producto, sino más bien tenemos un grupo de expertos que tienen ya muchos años de recorrido en el ámbito de infraestructura física y ese es el equipo de servicios profesionales. Es un equipo que al mismo tiempo, si tú eres usuario final, te puede ayudar con el desarrollo de un diseño completo, de una infraestructura en el piso de planta. Y también, si tú eres un partner, te puede ayudar a validar un diseño y de esta manera, pues, los usuarios finales van a tener una mayor garantía de que la inversión que van a tener, pues, naturalmente les va a ayudar. ¿Qué es un KPI? Bueno, básicamente un KPI se puede interpretar, hay varias definiciones, sin embargo, me pareció esta la más sencilla de poder comprender y es un indicador clave de rendimiento. Va a depender de dónde lo voy a utilizar. Se puede utilizar a nivel gerencial, por ejemplo, con las personas, a nivel de procesos de negocio, en cómo establecer ciertos elementos para poder garantizar que este producto que voy a diseñar o a crear o incluso este servicio se pueda realizar de la mejor manera. Tienen ciertos parámetros muy importantes de que sea medible, que pueda yo dar seguimiento a él al mismo tiempo que pueda analizarlo y que me ayude, sobre todo, a poder mejorar la oferta que hago. Respecto a lo que son ya los KPIs desde el punto de vista, ¿verdad?, ya en los pisos de planta, vamos a hablar un poco más delante, creo que de ello, sobre todo porque me gustaría dejar bien claro que los KPIs son, ya no son nuevos, son aspectos, digamos, que cada compañía, los va a establecer y los va a ir identificando y los va a ir integrando en su portafolio de soluciones, productos, incluso procesos internos para brindar una mejor experiencia, ¿de acuerdo? Ahora, esta importancia, bueno, ahora con el tema del COVID creo que para todos nosotros es de pronto muy interesante, ¿verdad?, el hacernos ver que el proceso incluso de adopción tecnológica ha sido mandatoria para muchos. Y creo yo que si de pronto en algún momento algunos tomadores de decisiones llegaron a pensar que era algo que iba a suceder a lo mejor en los siguientes 5 o 10 años, pues resulta que no. Justamente este momento que estamos viviendo a nivel mundial ha llevado a las organizaciones a acelerar su proceso de transformación digital. Y creo yo que cada compañía, ¿verdad?, va a tener una jornada de pronto muy acelerada, muy compleja. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los KPIs desde ya desde una perspectiva más global, no solamente desde lo que yo lavo ahora, lo que son los ecosistemas ya industriales, pues nos van a ayudar sobre todo en todo lo que está conectado, en lo que vamos a nosotros a interpretar como IoT. Y que al mismo tiempo, ¿verdad?, vamos a tener cada vez más dispositivos. Y entonces, si yo soy una compañía que voy a tener incluso ya una estrategia de que los trabajadores se tengan que ir a casa, tengo que también pensar en todos los elementos que constituyen el teletrabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, si nosotros nos vamos hacia adelante, los datos que yo voy a poder recolectar van a ser de suma importancia para la estrategia que voy a definir. Si más adelante voy a definir una estrategia más alineada a la tecnología que es un habilitador para lo que es, ¿verdad?, el negocio que yo voy a tener, mis competidores lo van a hacer. Entonces, los KPIs, entendiéndolos estos como básicamente acá hay otra definición, pero son usados de tal manera que puedan ayudarme, ¿verdad?, a poder hacer más éxitos a la organización y sobre todo para poder emplearlos con objetivos muy concretos. Esta es una metodología que se sugiere y que para nosotros en Panduit es muy valiosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ¿verdad?, un KPI, entendiendo esto como, por ejemplo, si yo tengo en mi personal, tengo ciertos, digamos, elementos que voy a medir anualmente para desempeño, puedo poder utilizar esta metodología de que sean específicos, medibles, ¿verdad?, que los pueda lograr, que sean relevantes y no tengan un tiempo. Si lo transfiero desde el punto de vista tecnológico, es igual. O sea, yo en el piso de planta necesito tener una disponibilidad de la red, una disponibilidad de las aplicaciones, una disponibilidad de los procesos, una disponibilidad de los tiempos en los productos, una disponibilidad en el tiempo de entrega. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que cada cliente tenga, pues habrá que establecer este tipo de KPIs, los cuales deben de ser medibles, otra vez específicos, medibles, que se puedan alcanzar, que sean relevantes y que estén basados en tiempo. Hay cinco puntitos que voy a compartir aquí rápidamente contigo para irte adentrando un poco más en materia. Puedes medir tus objetivos. Principalmente creo yo que cuando se pueden medir, la oportunidad de ver hacia dónde vamos, si están bien o están mal, nos va a permitir tomar decisiones y nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Eso es lo más importante. Lo que dice hasta abajo es sumamente valioso. Es posiblemente la razón más importante por la que se deben usar los KPIs y el uso más significativo de un KPI que se pueda medir, porque de esa manera voy a poder mejorar. Después, eso crea una atmósfera de aprendizaje. Cuando les compartí al inicio el libro, es porque habla justamente, el pensamiento lateral es algo ya de hace muchos años, no es que sea reciente, pero básicamente lo que nos permite es, en términos generales, dos temas. Uno es salirme del cubo. Salirme del cubo significa dejar de tener la misma manera de pensar de cómo hacer las cosas, sino buscar siempre una manera alterna, incluso si esa secuencia de lo que yo estoy pensando no tiene sentido. Es decir, busca hacer una disrupción en términos mentales, en cómo yo pienso y al mismo tiempo ejecuto. Y por otro lado es que el utilizar este tipo de herramientas, es decir, del pensamiento lateral, yo lo pongo, me va a ayudar justamente a crear nuevas formas de hacer negocio, porque incluso las maneras en cómo hacemos negocios en los 70s, 80s, ya no son las mismas de las que estamos haciendo ahora. Incluso si soy una compañía de servicio, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, apenas recientemente ayer, abrieron una primera fase, ya un fase cero, en donde ciertos negocios van a empezar a abrir, por ejemplo, el de la peluquería. Y es básicamente lo que, para que tú puedas ir a un negocio de estos, tienes que pedir una cita. Y lo que sucede de pronto es que si no tienen una línea telefónica, tienes que buscarlos por Facebook o tienes que buscar otra manera. Entonces, si yo soy un usuario final, pues yo quiero tener la manera más sencilla de poder contactarlos, ¿no? Para hacer una cita. Por otro lado es, si yo soy el dueño del negocio, ¿qué tipo de herramientas voy a necesitar para poder habilitar, verdad, la comunicación con el usuario final? La cual debe ser muy sencilla, muy práctica y, sobre todo, que pueda tener visibilidad. A mí me encantaría tener un portal donde yo sepa la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, de cuando me podría cortar el cabello, básicamente, ¿no? Pero si regresamos un poquito a lo que va a suceder ya en los pisos de planta, es exactamente lo mismo. Aquí se dio, por ejemplo, un comunicado por parte del gobierno en donde básicamente, para que tú puedas, digo, está esta lista de negocios que van a empezar a otra vez a incorporarse poco a poco, porque es una fase cero, no es que todo mundo ya vaya a salir, sino que nos vamos a seguir manteniendo en casa, pero algunos negocios van a salir. Tienen que seguir un protocolo, pero ese protocolo, justamente para poder tú inscribirte, tienes que meterte en portal, subir tus datos y después bajar un formato en donde en ese formato se explica las medidas de sanidad que tú tienes que seguir, subirlo y después ya te dan ellos como un tipo logotipo para que tú puedas ya tenerlo en tu negocio y decir que eres un negocio que está certificado con las medidas sanitarias que indica el gobierno para poder brindar un servicio. Imagina esto desde el punto de vista ya de los KPIs, digo, desde lo que tiene que ver con la transformación digital. Yo creo que además de lo que nos va a suceder a nosotros ahora en los negocios, habrá que comenzar a pensar incluso a detenernos y pensar justamente con toda la información que vamos a empezar a obtener de nuestro alrededor. Y justo este caso, por ejemplo, el punto número tres, en cual habla de que recibe información importante, es muy interesante. Este es un caso de Pfizer que indica básicamente el uso de los KPIs. Si utilizamos indicadores clave de rendimiento KPIs para medir e informar externamente nuestro rendimiento global, nuestro fuerte enfoque en medir y monitorear los datos de desempeño de IHS, que es Medio Ambiente, Salud y Seguridad, nos permite destacar los éxitos e identificar áreas de oportunidad para la mejora continua. ¿Qué importante es? Pues aquí puede ver que el monitoreo de los KPIs le da a Pfizer, por ejemplo, información importante para que puedan evaluar su progreso. Esta era una forma de pensar de hace algunos años y que ahora, por ejemplo, ya es algo muy necesario. Es algo incluso que mandatoriamente las organizaciones están poco a poco adoptándolos y lo van a tener que hacer, porque incluso ahora fomentar la rendición de cuentas, que es el punto número cuatro, es justamente eso. Es decir, si yo estoy midiendo lo que está sucediendo, entonces si estoy haciendo las cosas de una manera y no funciona, tengo que entonces pensar de manera lateral o incluso hacer las cosas distintas para tener un resultado distinto. Pero sí es importante el tener herramientas medibles. Ahora, desde el punto de vista de la infraestructura, pues es difícil medir la infraestructura de manera pasiva. Es muy complicado hablando de cable estructurado, pero si hablamos desde el punto tecnológico de aplicaciones, por ejemplo, los procesos que se ejecutan en una línea de producción, sí lo podemos hacer. Hay herramientas que nos van a permitir esto y tienen que ser una herramienta también que sea, sobre todo además de holística, que tenga esta capacidad de poder hablar protocolos muy diferentes. Porque en el piso de planta hay un stack de protocolos que es distinto incluso al que se utiliza en una red enterprise o en una red de data center o incluso en un service provider. Y para ello, bueno, el fomentar ya la evaluación, la revisión de estos caprices es sumamente importante. Y aquí el punto cinco está un poquito más enfocado a los gerentes y este ejemplo que les ponía del desempeño de los empleados. Pero si lo trasladamos al tema de lo que es los pisos de planta, creo que es muy importante el que si yo establezco ciertos procesos bien definidos, estructurados, integrando tecnología, integrando elementos que me permitan tener visibilidad de lo que está sucediendo y midiendo adecuadamente el desempeño de mi red, de mis procesos, que no se caiga de pronto el, no sé, el HMI, el variador de velocidad, del robot, de pronto el proceso de entrega de un producto, etcétera. Esos elementos medidos nos van a ayudar a poder establecer nosotros métricas mejores, ¿no? Entonces, bueno, para poder ahondar un poquito más, voy a invitar a mi compañero, Jorge Sandoval, quien está el día de hoy acompañándonos, para que nos platique un poquito de esta pregunta, la cual es sumamente interesante. Él tiene mucha experiencia, sobre todo porque gran parte del territorio que él cubre, pues hay bastantes compañías aquí en México del ramo industrial y básicamente la pregunta dice, ¿cómo definir e interpretar los KPIs en el contexto de la operación de los negocios industriales? A mí me gustaría, Jorge, tocayo, que si nos puedes platicar un poco acerca de cuál es tu visión, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión respecto al contar con herramientas que puedan habilitar, ayudar a los negocios y ya sea desde el punto de vista del partner, ¿verdad? ¿Qué herramientas es importante que ellos tengan como parte de la oferta? Y si es un usuario final quien nos está escuchando, pues también que pueda tomar en cuenta algunos elementos que en tu personal de experiencia has visto que son muy valiosos para que de esta manera, bueno, ellos puedan tomar nota y emplearlas en sus estrategias de transformación digital. Sí, gracias, Naiton, auditorio. Pues sí, efectivamente, como comentas, Naiton, nosotros como fabricante ofrecemos herramientas en los que podemos ayudar al usuario final y a los canales a ver que las organizaciones puedan cumplir efectivamente con sus KPIs. Efectivamente, muchos de los temas que nos encontramos todos los días en piso de planta es una red de Ethernet que no cumple muchas veces con las condiciones y afortunadamente nosotros a través de todos nuestros productos, con nuestras soluciones, podemos ayudar a definir en conjunto con el integrador y con el usuario final para que estos puedan implementar las soluciones adecuadas y que puedan cumplir adecuadamente con sus KPIs. Mucho de lo que vemos es que se preocupan por, obviamente, cumplir con los tiempos de fabricación, con entrega a tiempo, que la calidad de los productos sea la adecuada, pero muchas veces no es necesariamente a través de una infraestructura física adecuada que puede, digamos, complicar, pues, la entrega de todas estas soluciones, ¿no? Entonces, podemos abonar nosotros en conjunto con nuestros partners para que tengan implementaciones adecuadas. Gracias, gracias, Tocayo. Me gustó algo que indicó Jorge, le digo Tocayo porque me llamo Jorge Nathan, pero regularmente en la compañía y, digamos, de manera general me llaman Nathan, pero algo que sí me gustaría puntualizar son dos temas. Uno es la estrategia que nosotros tenemos. Al inicio, si recuerdan, yo mostraba la fuerza que tenemos como Pandit a nivel mundial. Eso es algo único y un valor muy importante. Nosotros hoy, como Pandit, aún en este tiempo de contingencia no detuvimos la operación, seguimos las medidas sanitarias, seguimos nosotros importando, exportando productos. ¿Para qué? Para que todos los negocios que son, digamos, negocios de realmente de primera mano, que tienen necesidades muy puntuales, tema de salud, alimenticio, etcétera, pudiera continuar. Por otro lado es que sepas que nosotros también como Pandit hemos estado viviendo algunas experiencias. Entre ellas voy a platicarte una, y es que en alguna ocasión nos llamó un cliente, el cual nos dijo que recibió un requerimiento en donde le estaban pidiendo la trazabilidad completa del proceso de la línea de manufactura. Sin embargo, él cuando nos llevó al piso de planta, bueno, pues desafortunadamente la forma en como ellos hacían, verdad, toda esa trazabilidad era más manual. No tenían nada digitalizado, no tenían aplicativos, no tenían un software, algún desarrollo. Lo cual, imagínense, cómo fue de estresante la jornada para el cliente final de adoptar de un día para otro, ¿sí? La digitalización o el automatizar como tal ese proceso, porque lo que el cliente final quería era, él iba a meter líneas, él necesitaba que las líneas de producción que él iba a generar para los productos que, bueno, básicamente iba a desarrollar este cliente final, pudiera él ver cómo se encontraba en el proceso y en base a eso él definir una estrategia global, o sea, en macro, de decir, voy a vender este producto porque me lo va a tener, verdad, este partner o cliente mío. Bueno, entonces nosotros nos dimos cuenta que importante es, primero, conocer cuáles son las mejores prácticas estándares de los cuales ya les han estado hablando mis compañeros Guillermo y Alfredo anteriormente en sesiones anteriores. Después es, ahora sí, sentarnos y evaluar a ver cuáles son las prioridades del negocio y en base a esas prioridades, ahora sí, establecer una estrategia para tener esta jornada journey, ¿no? de digital transformation. Para nosotros en Pandem es muy importante, sobre todo, brindarles ciertos tipos de experiencias para que ustedes también puedan aprovechar de ellas. Este sería uno de los ejemplos de un ingeniero de control. Nos decía, tengo constantes dolores de cabeza o problemas con la confiabilidad relacionada con la red. ¿Cómo puedo mostrarle la creencia que necesitan invertir en mejora? Yo creo que esa es una de las primeras preguntas que de pronto se hacen los que están ya, digamos, en el piso de planta para desarrollar lo que es más bien para ejecutar o operar las redes. Y bueno, de pronto nosotros como Pandit, ellos nos identifican, o casi todos nos identifican, ¿verdad? Como una compañía de infraestructura física. Y lo somos desde hace muchos años. Pero hemos empezado a integrar algunos elementos de software, principalmente con la función de identificar problemas de red, problemas de seguridad, problemas de arquitecturas, problemas de diseños. Y acompañado esto con un equipo de expertos, del cual hablaré más adelante, que les va a ayudar. Incluyendo a todo nuestro ecosistema de partners. Porque ellos principalmente son los que tienen mayores, digamos, experiencias en base a todos los ecosistemas que ellos trabajan. Y claro está que sí tenemos unos productos que van a poder atender esta necesidad. Ahora, el tema de cybersecurity. Como sabemos, realmente yo no puedo proteger lo que no puedo ver. Esa es una máxima. Y nosotros vemos que realmente en el piso de planta, por ejemplo, hay dispositivos. Me tocó incluso en una ocasión. Va a pasar el siguiente slide. Me encanta porque aquí rápidamente les puedo mostrar lo que decía anteriormente. No se puede proteger lo que no se puede ver. Pero nos explicaba un usuario final que en una ocasión ellos tenían un proceso donde medían ciertos líquidos. Y básicamente lo que sucedía era que los sensores ya no funcionaban. Le preguntamos cuánto tenía de infraestructura ahí instalada. Y yo creo que Fácil tiene unos 20 años. Y no la hemos cambiado. No la tocamos porque si la tocamos creemos que ya no va a funcionar. Y como la persona que desarrolló el software, pues ya no trabaja. Entonces de pronto nos vamos a meter en ciertos problemas. Y cuando nos sentamos realmente a revisar las prioridades, podemos identificar claramente cuáles son las necesidades puntuales. Y cómo nosotros también como panel tenemos ciertos aliados estratégicos. Uno de ellos es Rockwell. Otro de ellos es Cisco. Y creo que al mismo tiempo nosotros al crear esta ya conocido modelo de referencia o de arquitectura llamado CPWE. Vamos a poder brindar una confianza y una tranquilidad. Tanto al usuario final, incluso al partner. Para poder ahora sí, otra vez, ejecutar una estrategia adecuada, un journey adecuado para adoptar ciertos nuevos tecnologías que me permitan poder resolver problemas como ese que les he explicado. La realidad es que no voy a poder hacerlo hasta que me toca vivir momentos como estos. Justamente la continuidad de los negocios es una de las principales prioridades de todos los negocios ahora. Yo creo que una de las cosas que hemos estado aprendiendo durante este tiempo de contingencia es que llegó de pronto un virus que nos hizo volcarnos a casa y encerrarnos. Y de pronto, si nos ponemos a pensar algo tan pequeño, de pronto padeciera ser incluso tan insignificante. Cómo afecta incluso la vida de tantas personas que han fallecido, la vida de personas que ahorita están combatiendo básicamente entre la vida y la muerte. Y cómo también eso está sucediendo para personas que están empleadas y personas que se han quedado sin empleo. Entonces, yo creo que uno de los grandes aprendizajes, que al menos en mi punto de vista es muy personal, es que esta situación nos debe llevar a no pensar en que hasta que me pase voy a hacer ABC, sino más bien es pensar al revés. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer para ahora sí subirme a esta ola de transformación digital? Y entonces, de esa manera, ¿verdad? Aprender de la experiencia que cada una de las compañías ha tenido para después, ahora sí, ¿verdad? Establecer esto que se ve en la parte de arriba, en la imagen me encanta, porque dice el business continuity, que es la cantidad del negocio. Bueno, es a ver, vamos a planear, vamos a hacer una recuperación, tener incluso en términos de cybersecurity un side alterno, tener un backup en la nube, tener un backup en algún data center de colocation. Aunque sea un servidor que me lleve dos, cuatro unidades de RAG y yo tenga ahí mi base de datos y mis aplicaciones corriendo para garantizar la continuidad. Después, el poder medir. Yo creo que el tema de la gestión y la medición es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, ¿verdad? Medir algo, pues cómo lo voy a poder mejorar. Los riesgos, claro, hay que medirlos. Y finalmente, hacernos resilientes ante los diferentes sucesos que puedan pasar. Me queda claro que los negocios ya no van a ser iguales como antes. Sé que vamos a pasar a otra etapa y creo que eso nos va a ayudar a evolucionar. Y finalmente, pues todos los procesos y los procedimientos, ¿no? Yo creo que de eso vamos a continuar. Bien. Entrando un poco acerca de cuál es justamente la herramienta que me va a ayudar o que les puede ayudar a ustedes, son los profesionales o partners, justamente para esto, Pandu ha pensado. Y justamente la adopción de este producto llamado IntraView viene a ayudar en varias, vamos a llamarlo así, aristas, ¿no? Creo que lo primero es poder brindar visibilidad. Cuando hemos llegado nosotros a los pisos de planta, lo primero que preguntamos es, a ver, ¿sabes cuántos dispositivos tienes? ¿Dónde están conectados? ¿Cuántos sitios tienes? ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Cuántos sitios tiene la infraestructura? Etcétera, ¿no? Y de pronto, cuando nos platican cuáles son los niveles de clientes que tienen, yo digo, no, no lo puedo creer. O sea, se me hace de pronto hasta impresionante el ver cómo una red puede operar. Y de pronto puede estar incluso tan estresada la red o a lo mejor puede estar tan débil, ¿no? En términos de que en algún momento puede ya sea tener un ataque de cibernético, ya sea de ransomware, de malware, etcétera, poco madera. O incluso desde el punto de vista de operativo de que un punto en la red donde se sostiene todo, es decir, un enlace, ¿no? Que básicamente conecta a la red de enterprise donde viven las aplicaciones y el piso de planta de ese enlace, tal cual es una fibra, a lo mejor, no lo sé, OS1 o M1, ¿no? Que ya no es algo que nosotros instalemos y sufriramos. Pero realmente eso es lo que incluso hoy muchos de los diferentes redes están teniendo. Entonces, el contar con una herramienta que me permita tener esta visibilidad que yo estoy mostrando ahora, incluso dispositivos que yo no sé que están ahí. Bueno, para eso yo necesito principalmente entender dos cosas. Lo primero es, existe un equipo de IT y Odidote, ¿no? Ya esto probablemente lo han escuchado anteriormente, pero la idea es que en conjunto, ¿sí? Podamos sumar para establecer una estrategia que esté coordinada, ¿sí? Coordinada, ¿por qué? Bueno, pues porque si yo quiero, ¿verdad? Emplear ciertos mecanismos, si soy de IT y quiero emplear ciertos mecanismos de seguridad y quiero meter a lo mejor muchos mecanismos muy complejos de software, es muy probable que la red industrial no esté todavía totalmente madura para poder adoptar todas esas implementaciones. Necesito primero tener la parte física de cableado, de fibra, los switches, todo, ¿verdad? Prepararlo para después llevarlo ahora sí a un, digamos, a un nivel siguiente en donde realmente yo me pueda proteger, tener mayor visibilidad, tomar acciones, separar el tráfico, etcétera. Y justamente IntraView, cuando yo lo integro a una red, lo que me va a permitir es una visibilidad y un monitoreo en tiempo real. Voy a poder encontrar incluso, así como lo hago en la red de interface o el data center, una visibilidad más directa de los dispositivos, cuándo se conectan, cuándo se desconectan y lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros en el mundo de infraestructura física regularmente lo que hacemos es que a partir de un diseño lógico no movemos a un diseño físico. Esa, digamos, que esa es la máxima. ¿Por qué? Porque imagínate que yo estoy poniendo un enlace de un IDF a lo mejor a una enclosure de zona y pongo un enlace de fibra. De pronto, pues, resulta que la red se diseñó para que hubiera dos enlaces y que fueran redundantes. Entonces, voy a tener que gastar más, ¿no? Porque tengo que poner otra ruta y no sé si incluso la fibra que compré la adecuada. Esto lo aterrizo para que comprendamos, ¿verdad? Que también es importante conocer la red lógica. Ahora, la red lógica tiene un montón, ¿verdad? También de aristas y de elementos, ¿no? Nada más pongo VLANs, pongo ruteo, pongo seguridad y se acabó. O sea, no. Realmente la estrategia justamente de crear una red lógica la conocen y la entienden muy bien líderes que han estado mucho tiempo, ¿no? Como el caso de Cisco. Sobre todo cuando hacemos este panel con ellos y les hablaba de este modelo llamado CPW, que es el modelo de arquitectura o de referencia para los pisos de planta a nivel internacional en conjunto con los productos de automatización de Robwell es porque, pues, cada uno, ¿verdad? Cada uno realmente conoce perfectamente cómo funciona y opera un bit. Cómo se mueve un bit de un lugar a otro. Y creo que a partir de ahí, entonces, vamos a poder identificar ciertas áreas de oportunidad para la continuidad en los negocios y garantizar los KPIs. Aquí podemos encontrar claramente lo que nuestra solución de intravío va a poder brindar. Problemas de conexión física, ¿sí? Problemas de conexión incluso de dispositivos. Si el cable, por ejemplo, está blindado, pero no está aterrizado, pues, no sirve de nada porque es como una antena, ¿sí? Elementos tan sencillos como esos. Otro es problemas de aplicaciones. ¿Por qué problemas de aplicaciones? Pues, básicamente, yo puedo estar midiendo en tiempo real todo lo que está sucediendo y si la aplicación está cayendo, la línea de procesos de pronto tiene ciertas inconsistencias de que se desconecta. O si traigo mi famoso, a lo mejor, escáner con RFID, el wireless, probablemente no está funcionando adecuadamente y necesito revisar si es un tema de infraestructura física o a lo mejor del espectro, ¿sí? Y, al final, los problemas de arquitectura. ¿Por qué? Pues, porque diseñar una red de plantas es muy distinto a diseñar una red de un edificio, de un data center, de un colocation, de un, a lo mejor, de una nube. Son totalmente diferentes. Y la realidad es que nosotros con Intrauby podemos brindar muchos elementos de valor para poder garantizar los KPIs. Este es un listado, por ejemplo, ¿no? De todos los dispositivos que hay en una red. De pronto, ¿cuánto nos puede tomar realmente el hacer un listado como este? Si yo, de pronto, cuando me acerco con los clientes y pregunto, oye, ¿me puedes dar un listado de dispositivos como para saber que tienes conectado? Saber si podemos hacer X o Y. Y es muy difícil obtenerlo. La realidad es que es muy difícil y muchas veces se sorprenden cuando nosotros integramos IntraView como parte de la operación de la red. Este es justamente uno de los ya elementos visuales del producto. Más adelante voy a platicar acerca de ello. Sin embargo, creo que lo más valioso es, sobre todo, contar, por ejemplo, con la detección de dispositivos, hablando desde el punto de vista de seguridad, generar una topología en base a las mejores prácticas para garantizar la operación, identificar dónde están conectados los equipos, ¿sí? Dónde están incluso los problemas más relevantes. Y a partir de ahí, revisar la infraestructura física y lógica para saber si tenemos algún problema y poder brindar alguna mejora continua. Aquí estamos viendo claramente un plano donde yo, por ejemplo, con IntraView, a la hora de hacer el escaneo, porque el equipo funciona de esta forma, él se conecta a la red, hace un escaneo de las subredes que tú le dices, o que tú le asignas, y él encuentra los dispositivos. Después tú los puedes empezar a acomodar. ¿Para qué? Para que cuando existe un evento y se ponga de color rojo o te manda una alerta por correo, sepas qué dispositivo fue el que generó el problema para ir de inmediato ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, básicamente, la herramienta va a brindar este monitoreo en tiempo real. Y como ya le explicaba, IntraView, que es una appliance, voy a hablar un poquito más de él, más de la, se conecta a una red para poder ahora sí, ¿verdad?, tener una mayor visibilidad dentro de todo el entorno de los pisos de planta. Ahora, ¿qué también resuelve IntraView? Uno de los temas bien interesantes es la parte de documentación. ¿Por qué? Bueno, aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Básicamente, donde yo puedo tener un costo estimado para que se pueda descubrir y hacer una documentación de una red de planta, a lo mejor tenerlo en bici o en AutoCAD. Va a depender, ¿no?, de entre 15 mil a 30 mil pesos. Va a depender el tipo de escenario, ¿no? Pero esto puede tomar muchos días. Puede tomar de unos cinco días. Y, sin embargo, bueno, básicamente con IntraView nosotros podemos producir esto en cuestión de minutos. Y es un habilitador muy, muy poderoso porque cuando tengo problemas que están recurrentes y me están afectando en el negocio, es cuando entonces comienzo a darme cuenta de qué, pues, de qué este tipo de herramientas me va a ayudar. ¿Por qué? Porque justamente en la parte de abajo viene algo bien interesante. ¿Cuánto es el tiempo para identificar, por ejemplo, problemas de arena en una planta sin herramientas? Híjole, esto es algo que a mí me ha tocado vivirlo desde el punto de vista de IT y desde el punto de vista incluso ya como integrador, cuando fui también integrador y ahora como bandwidth, lo vivo y veo y creo que el tiempo es enorme. Y si nosotros queremos cuantificar cuánto es el tiempo perdido, ¿verdad?, de la red o desconexión, cuánto es el costo, por ejemplo, cuando les preguntamos a nuestros clientes, ¿cuánto es el costo por minuto que tú tienes de caída? ¿Cuánto le estamos impactando directamente al negocio? ¿Sabes acaso cuánto es lo que se está perdiendo? Bueno, a lo mejor esa parte les puede un poco quedar claro, sin embargo, si yo me siento con el de finanzas y le explico, oye, fíjate que estás teniendo problemas en la red, ¿por qué? Pues porque, bueno, tienes infraestructura que ya está obsoleta, de pronto les falta hacer tales adecuaciones, hay que seguir algunas recomendaciones, empezando por tener una herramienta que te haga el monitoreo de toda la red. Entonces, cuando tú piensas desde ahí, cambia totalmente la perspectiva. Por ejemplo, entonces el de finanzas dice, ok, si yo voy a invertir en un producto que vale, no lo sé, aproximadamente 5 mil dólares, preso y listo, y de pronto digo, ok, a mí me cuesta el minuto mil dólares, a lo mejor les cuesta 100 dólares, no lo sé, dependiendo. Digo, ¿qué mejor que tener una herramienta que me permita eso? ¿Qué mejor que tener, por ejemplo, a los partners de bandwidth certificados que estén buscando mejoras continuas en mi red? Porque hay clientes que incluso me gusta mucho que ellos nos expresen y nos digan, yo quiero tener mi red siempre con la tecnología más nueva, más reciente. Me gusta tener mi tecnología alineada a los estándares, porque de eso voy a hablar un poco más adelante. Me gusta a mí que yo me pueda ir a descansar el fin de semana. A mí me encantaría irme el fin de semana, me gustaría descansar y no estar pensando a las 2, 3 de la mañana si algo se va a caer. No, que no me llaman el fin de semana, que estoy en la pista de mi hija, que no me estén llamando a lo mejor cuando estoy en algún evento muy importante. ¿Por qué? Pues como soy el único que sabe cómo está la red, como soy el único que sabe lo que sucede y cómo está conectado, entonces, ¿qué pasa? Pues que en algún momento voy a tener que salirme, ¿no? De donde yo estoy haciendo lo que estoy haciendo para ir a atender un problema que era tan sencillo. Y a lo mejor en tu mente tienes la forma de cómo se resuelve. A lo mejor tú sabes cómo está construida la red. Sin embargo, alguien conectó algo en donde no se puso una medida de seguridad o alguien quizás hizo, tuvo un problema, pero realmente la manera de resolverlo es tan sencilla, pero como ellos no tienen el know-how, pero qué diferente fuera si tú tienes un producto con VintraView donde tú puedes crear ciertos niveles de usuarios para que incluso la gente de procesos, de automatización, de facility, etcétera, todos ellos puedan tener visibilidad de la red. Y cuando algo sucede, incluso les dispara a ellos un correo y les diga, oye, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo y está muy constante. ¿Sabes qué? Vamos a revisar. Ya revisamos toda la parte de aplicaciones, de red, todo está bien. Sin embargo, tenemos que ir a un nivel más abajo. Es decir, en el modelo OSI, este modelo OSI de las siete capas del modelo OSI, entonces yo voy desde arriba para abajo. Regularmente hago true shooting, nunca lo hago de arriba para abajo. Se puede hacer de las dos formas, pero la lógica nos indica siempre como ingenieros es, yo voy a empezar a hacer el ping y si el ping me responde, empiezo a bajar por capas. Eso es lo que sucede técnicamente. Me voy al enrutamiento, después me voy a la parte de VLANs, incluso puedo bajar hasta abajo. A la parte física, yo decía, hay que checar el cable, hay que cambiar el cable, hay que ver si el cable está fallando. Entonces, yo creo que el tener herramientas como IntraView te va a poder ayudar definitivamente a todo esto que ya explicamos. Este es justamente el equipo. La oferta es muy sencilla, de hecho es un appliance pequeño, es la parte frontal y la parte trasera del equipo. Tiene sus dos puertos de red para que conectes a la red de management, siguiendo las recomendaciones de todos los fabricantes. esté en una red de administración física y lógica aparte de tu red de operación, por términos de cyber security, por términos de control de tráfico y para evitar problemas en cuanto a los procesos. Tiene también las capacidades para poder yo hacer actualización por puertos USB, incluso conectarle monitores. Y es una herramienta muy sencilla y muy fácil de usar. Ese es el número de parte. Tiene licenciamiento perpetuo para 1024 dispositivos. Es sumamente importante. Si tú estás interesado en hacer un asesment, no importa dónde estés en Latinoamérica, puedes solicitarlo. Nosotros como Panduit podemos brindar una prueba de concepto a través de nuestros canales certificados. Acércate por favor a tu representante en Latinoamérica de Panduit para que te brinde cuál es la información de acuerdo del producto. Bien, ahora voy a hacer una demostración rapidito para que tú veas un poco en qué consiste el producto. Paso número uno con IntraView. Él lo que hace, se conecta a la red. Lo primero que hago es cuando me conecto a la red, voy a hacer la definición de varios elementos. Lo primero, nosotros aportamos algo que se conoce como SNMP version 3. Para aquellos que no conozcan, es básicamente una forma de yo poder adquirir información de los switches, porque se ocupan switches administrables. Bien importante. Un switch administrable me permite, me da la capacidad de conocer lo que tiene conectado. Me permite también monitorear en tiempo real lo que está conectado. Y si se desconecta algo y si algo está pasando con la conectividad, él me va a ayudar. Un switch no administrable no me brinda eso. No lo puedo controlar ni gestionar. Entonces, es como un equipo muerto o tonto. No hace nada. Es bien importante que en tu estrategia tengas siempre switches administrables. ¿De acuerdo? Bien, ahora, cuando yo hago esa interacción entre IntraView y entre lo que es el switch administrable, la forma en cómo se comunican ellos, hay un protocolo llamado SNMP, IntraView lo que hace es hacer un request, dame la información de tus puertos, quiero saber quiénes están conectados. Sin embargo, el equipo cuando le dice, ok, pero yo necesito que tú me digas cuál es la llave que utilizamos en SNMP versión 3 para encriptar y cifrar el tráfico. Entonces, utilizar la versión 3 es un requisito que hemos visto mucho y de manera muy continua en los pisos de planta. ¿Por qué? Porque la manera de comunicarse es segura, está cifrada y no voy a, bueno, es menos probable que me puedan a mí atacar cuando tengo esta comunicación cifrada, ¿no? Y los algoritmos aquí están, ¿verdad? Aquí tienen algunos algoritmos, sobre todo hay 128 para la parte de privacidad y lo que es SHA o MD5 para autenticación. Esto lo soportamos, de pronto nos han preguntado nuestros clientes. Entonces, es lo primero. Lo segundo es qué subredes son las que yo voy a escanear. Estas son las subredes que yo tengo y si yo tengo una red más grande de 1024 dispositivos o una red contigua o remota, puedo agregar un siguiente appliance marcándolo como agente. Ya teniéndolo a él ahí con la dirección IP identificada, puedo yo rastrear o monitorear redes que se encuentran en otro lugar. ¿De acuerdo? Es muy escalable, de hecho. Y, bueno, básicamente ese sería el primer paso. Ya que hace el escaneo, después de hacer el escaneo, él empieza a hacer el reconocimiento de la red. Él hace esta topología que tú ves aquí. En el centro se encuentra justamente IntraView y lo que él hace es, pues, el empezar a monitorear a través de estos switches, que pueden ser de cualquier marca, siempre y cuando sean administrables, tengan capacidades de SNMP y se sugiere 100% que sean de grado industrial. Porque no voy a poder instalar un switch. Bueno, la recomendación es que no instales, ¿verdad? Un switch del piso de Enterprise, a lo mejor, o de Data Center en un piso de planta. Y hay muchas razones. El primero es porque los protocolos son diferentes. Hay redes que son así, digamos, como Token Ring, en el anillo. Hay otra red, como lo es Profinet, por ejemplo, que es un protocolo que usa Siemens para hacer este tipo de redes. Y entonces, cuando yo tengo este tipo de red, yo no puedo, por ejemplo, utilizar un switch normal, porque de pronto, si uso un switch normal y quiero meterle comandos para que tengan otro tipo de encapsulación, no lo va a poder leer. Eso es bien importante. Dos, las temperaturas y los ambientes en piso de planta son muy distintas. Entonces, por ello es importante saber, ¿verdad? Que Intrayut sí tiene esas capacidades para leer tráfico Modbus, tráfico Ethernet IP, tráfico Profine. Y todo eso lo van a encontrar ustedes en lo que es nuestra guía, en nuestra guía de soporte. ¿Dónde la van a encontrar? Bueno, básicamente, si ustedes van a la página de Panduit, ¿sí? Panduit.com, hay un apartado que dice soluciones, aplicaciones y industrial networks. Le das tu clic ahí y después al dar clic aquí en la parte de aplicaciones industrial networks, te va a llevar en la parte, digamos, de todas las soluciones de industrial networks a encontrar principalmente las soluciones relacionadas a lo que es industrial networks. Y aquí se encuentra la parte de intravue. Cuando tú le das un clic aquí, claro que vas a encontrar productos de los que ya se han hablado en otras sesiones. Cuando tú le das a cada clic, te va a llevar a la página de intravue y aquí te va a explicar todo lo que es intravue. Viene lo que son algunos white papers, lo que son casos de éxito. Viene un poco acerca de un infográfico. Esto está muy interesante para que ustedes puedan encontrar y reconocer pues el potencial. Y bueno, básicamente, si quieres solicitar una demo, basta con que des clic aquí. Hay que llenar una forma donde, bueno, te van a contactar el equipo de Panduit para darte la información acerca de cómo, ¿verdad? Descargar el software y tener una demostración. Bien. Entonces, esto es desde el punto de vista ya de que el equipo está operando y monitoreando. Después me voy a lo que es el plan layout. Yo puedo subir un mapa y en este mapa puedo identificar los equipos que se encuentran de manera física, ¿no? Ejemplo, aquí yo puedo tener un switch, ¿no? Este puede ser un switch el cual yo voy a monitorear. La forma en cómo lo haces a través de PIN puedo incluso, ¿verdad? Revisar el ancho de banda. Si tengo estas desconexiones de manera continua, voy a poder incluso hacer un monitoreo más avanzado y tener un diagnóstico incluso por interfaz. Si yo voy, por ejemplo, acá abajo, puedo incluso visualizar claramente que puedo tener dispositivos que no son meramente a lo mejor equipos de red. En este caso estamos teniendo, por ejemplo, una pantalla donde tengo, ¿verdad?, algún proceso establecido. Y si tengo algún tipo de dispositivo incluso que no conozco, al final de cuentas lo puedo visualizar. Uno de los elementos interesantes que les decía es que esta herramienta, por ejemplo, si de pronto aparece un equipo acá, yo no sé quién es, yo puedo venir acá y revisar a ver qué es lo que es. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, puedo empezar a hacer movimientos dentro de este diagrama para que de manera visual yo pueda identificar los equipos de la red. Ahora, desde el punto de vista de los KPIs, hay un elemento muy interesante que se llama Analyze. Y viene KPIs. Recuerden de lo que ya platicamos. Yo puedo entonces establecer los KPIs en base a lo que la compañía necesite. Yo puedo alinear estos KPIs, ¿sí? Y de esta manera establecer cuáles son los mejores, los menores términos, cuáles son los aceptables, los que el negocio necesita, y los voy a poder registrar, los voy a poder graficar. Es sumamente interesante porque esto es lo que yo veo que se les pide de manera constante a los gerentes, a los managers, a todo el departamento de IT y de OT. Tener las gráficas de cuáles son las redes que han tenido incluso más eventos. Este, por ejemplo, ¿verdad?, es otro apartado donde puedo yo revisar cuáles son los KPIs por cada una de las redes, ¿sí? Y, bueno, básicamente eso es lo que queremos mostrar es el día de hoy con nuestra herramienta de intradio. ¿De acuerdo? Para más información, si ustedes requieren, repito, una prueba de concepto, pueden acercarse a, bueno, a lo que es su equipo de pandeo. Este es el valor del producto. Ya no voy a hablar tanto de él, dado que ya expliqué. Principalmente es un producto que va a brindar seguridad, va a ayudarte a identificar problemas de redes, identificar también algunos equipos que estén conectados o no, garantizar que los KPIs se estén llevando y si no, poder revisar a través de analíticos. Tiene una app para hacer cross-selling y entonces cuando tengo esta visibilidad global, voy a poder darme cuenta cuáles redes tienen más eventos y en base a eso. Entonces, ahora sí, definir una estrategia, en verdad, tecnológica que me permita asegurar que la infraestructura física esté diseñada adecuadamente para cambios, movimientos, adecuaciones y, por otro lado, que las aplicaciones funcionen de manera adecuada. Tenemos un equipo de soporte en Panduit, y todo el ecosistema, de hecho, de paracertificados conocen y te pueden brindar más información del producto y tenemos las guías que ya mencionaba anteriormente. Este es un caso de éxito donde básicamente Panduit identificó y resuelve problemas de conectividad en más de 30 plantas. Básicamente, el desafío era encontrar los problemas que se daban en conectividad Ethernet. Después se utilizó la solución para IntraView y se estableció una estrategia donde se incluyó IntraView como un elemento sumamente importante para la definición de los KPIs y, en base a eso, identificar las áreas de oportunidad. Se empezó a migrar infraestructura física y, a partir de ahí, poder ahora sí tener un negocio más rentable. Aquí hay algunos de los recursos y, bueno, ya para terminar la sesión, recordarles, nosotros en Panduit ya hemos hablado mucho de esta información, de lo que son los estándares, la clasificación de MICE, pero, sobre todo, no hemos hablado de un equipo que tenemos de expertos llamados servicios profesionales. Ellos principalmente lo que buscan es ayudarte, habilitarte si eres un partner, validarte un diseño, si eres un usuario final, ayudarte a elaborar un diseño, hacer una arquitectura y, al mismo tiempo, acercarte a un ecosistema de partners que tenemos certificados. Ellos pueden hacer assessments, un assessment de tu red de infraestructura física y lógica, pueden hacerte un diseño como tal y, a través de algunos elementos, ya sea, por ejemplo, una visita en sitio o de manera remota con IntraView o incluso un diseño ya de manera más específica. Todo es entregado principalmente por nuestros partners. Tenemos nosotros lo que es, ¿verdad?, ya una metodología bien conocida que se alinea principalmente en todos los estándares que están, ¿verdad?, ya establecidos aquí y hacemos un checklist, ¿verdad? Recordarte también que parte de lo que nosotros buscamos al final es que tú tengas diseños que estén certificados por nosotros como PANDU y desde el punto de vista físico. Y para esto, nuestra cadena de integradores, si tú eres un integrador, recordarte que nosotros tenemos un servicio para que si tienes un diseño y quieres que nosotros le demos el check, 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 te podemos ayudar, ¿sí?, como partner y te entregamos nosotros una carta con un sello que dice que esto es un diseño certificado por PANDU. o si eres un usuario final y tú requieres que parte de tu proceso de, a lo mejor, de validación de un diseño, ¿sí?, nosotros como marca habilitamos también a nuestros partners para que ellos sean los que te brinden esta información y lo verifiquemos. Entonces, hay muchas ventajas de estos servicios. Hay una serie incluso de ofertas que tenemos. La primera, ya les decía, es el assessment, el segundo es el diseño y el tercero ya cuando es la oferta completa, bueno, principalmente ya lo decía Vito Javier Jorge Sandoval, podemos nosotros ayudarte a que, pues, a que tengas principalmente estos elementos, ¿no?, estar seguro de que lo que yo estoy, ¿verdad?, ejecutando en la parte lógica lo lleve a la parte física y al mismo tiempo en este journey de Digital Transformation 2, obtener la seguridad de que se entrega un producto, una arquitectura constante y validada sobre todo por nosotros como fabricante para reducir de esta manera los riesgos, sobre todo los KPIs garantizarlos y, bueno, que todo nuestro equipo, ¿verdad?, de Panduit te pueda ayudar. Finalmente, las conclusiones, recordarte, ¿verdad?, que los KPIs siempre van a ser muy importantes establecerlos en todos los procesos, tanto si eres del departamento de IT, si eres del departamento de OT, si eres de automatización, de control, de la parte de facilities, si eres un partner y también quieres ayudar o brindarle al cliente una mayor confianza de que lo que tú vas a ofrecerle es justamente lo que nosotros como Panduit avalamos por este grupo de servicios profesionales que son básicamente personas que tienen ya muchos años de experiencia, tienen certificaciones como RCDD, por ejemplo, que es una de las certificaciones más reconocidas en el mercado y al mismo tiempo, bueno, utilizamos habilitadores, sobre todo aceleradores de justamente adopción hacia lo que es el journey de digital transformation como lo es Intravium. entonces, hoy conociste, como punto final, conociste lo que es un KPI, la importancia que tienen los KPIs en todo este proceso de adopción tecnológica, es importante establecer una estrategia adecuada, no importa en qué país nos estés viendo en Latinoamérica, recordarte que la demo, puedes tú solicitarla a lo que es a tu representante directo que te atiende en Panduit o desde el portal como ya lo mostré y de esa manera tú como partner te puedes habilitar para entonces proveer este producto que es el primer ingreso para posteriormente ahora sí, como se ve en la pantalla, el que puedas alinear los estándares en soluciones y que el cliente vaya conociendo cuál es la recomendación según el estándar 1005, cuál es la arquitectura propuesta o el modelo de referencia de arquitectura que tenemos en el mercado y que esto principalmente lo tenemos ya corriendo por varios años y que no es nada nuevo, lo que queremos es ayudarte a que ahora en esta nueva modalidad donde se va a transformar todo, los negocios, los procesos, las formas de trabajar, etcétera, pues tú tengas al mejor aliado que somos nosotros. Y bueno, finalmente ya para pasar a preguntas y respuestas, nada más recordarles en nuestra siguiente sesión del siguiente viernes será Retos para los centros de datos y su eficiencia energética. Vamos a hablar sobre todo de Synapses. En Latinoamérica tenemos cuatro partners que están certificados para brindar este tipo de consultoría para centro de datos. Tenemos al equipo de servicios profesionales también que te va a ayudar a que tú, si tú tienes un centro de datos, sepas que lo puedes certificar con instancias como Optime Institute, por ejemplo, para llevarlo a un nivel de servicio porque ese es un tema bien interesante. Cuando hablemos ya de esto principalmente es, vas a ver que cuando tú vas a habilitar un tipo de servicio en el negocio, hay ciertas instancias internacionales que te van a pedir que para que tú brindes un tipo de servicio necesitas tener una certificación en tu centro de datos para poder brindar las disponibilidades del servicio o del negocio. ¿Me explico? Ya sea una aplicación o un producto, dependiendo, pero como te explicaba en aquella, bueno, en aquel caso donde nos tocó con un cliente, para no te esperes a que de pronto te pidan una trazabilidad de un día para otro y de pronto no saber ni cómo hacer y de pronto andar corriendo. Yo creo que es importante que te asesores, acércate con nuestro equipo de Panduit. Ellos tienen bastante experiencia en todos estos temas y, bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poco más a profundidad de esta solución. Bien, pues agradecerles y pasamos por favor con las preguntas si es que hay. Gracias, Nathan. Pues al momento no tenemos ninguna pregunta. Excelente. Pues yo creo que quedó muy bien explicado. Si tienen algunas preguntas o comentarios, pues adelante. Nada más recordarles nuevamente al inicio para aquellos que llegaron posteriormente, recordarles que todas estas grabaciones las tenemos nosotros en este portal que ven aquí en pantalla. Pueden ustedes descargar, bueno, visualizar lo que es el contenido de grabaciones en video y al mismo tiempo descargar las presentaciones. El día de mañana, ¿verdad? Vamos a tener nosotros lo que es este evento, mañana 20 de mayo, que es una nueva modalidad en donde vamos a tener un roundtable de ahí varios compañeros para poder brindarles a ustedes más temas de tendencias que van a ayudar a que ustedes tengan los diálogos con sus clientes finales y si ustedes son usuarios finales, bueno, también podrían acompañarnos para que ustedes conozcan un poco más de lo que nosotros vamos a ver aquí. Algunas de las personas que estaremos, ¿verdad?, presentes en este evento y, bueno, invitarles también a que entren a nuestra página de Panduit para conocer un poco más de tendencias tecnológicas y de nuestro portafolio de soluciones y productos de lo que es el ramo industrial. Realmente, en las sesiones que tuvimos, solamente hablamos de algunos de ellos, pero la realidad es que tenemos todo un abanico de soluciones que puede ayudarles si eres un partner a poderte integrar y presentar una estrategia adecuada y si eres un usuario final de la misma manera que tú sepas que como Panduit tenemos la experiencia y el expertise acompañado de todos nuestros expertos ¿verdad?, de partners y finalmente, bueno, agradecerles a todos por el tiempo y, bueno, si no hay preguntas, Tocayo, yo creo que podríamos finalizar la sesión el día de hoy. Y hay una, nos preguntan, cuando comentaste del costo de implementación de la red, si es de 15 a 30 mil, preguntan si son dólares o pesos mexicanos. Ah, buena pregunta. No, ese era un ejemplo que simplemente puse ahí, no es que sea el costo de lo que vale. La realidad es que para que nosotros hagamos un assessment como Panduit, lo certifiquemos y te entreguemos un documento donde avala áreas de oportunidad, va a depender mucho del espacio, ¿no? Si es un piso de planta que tienes tres líneas de producción, es distinto a que tengas cuatro, a lo mejor, almacenes grandes con diferentes tipos de procesos, dependiendo la cantidad de tiempo que nos tome y todo, hacemos un alcance, le llamamos scope of work, hacemos un alcance y en base a eso se hace el costo, ¿verdad? Sin embargo, cuando ponía este ejemplo era para que ustedes se identificaran que el costo que le puede tardar a un partner, por ejemplo, si eres usuario final, le puede costar un partner el hacerte una documentación completa, puede tardar días y eso te va a costar mucho dinero. La diferencia de interviews, si tú lo integras en la red y utilizas este producto, repito, puedes pedir un trial, un demo, podemos rápidamente en cuestión de minutos decirte que está conectado a una red. Yo creo que eso es una de las partes más poderosas y que a partir de eso tú puedas ahora sí habilitar la infraestructura física, rediseñar tu red, generar a lo mejor nuevas mejoras, etcétera, pero bueno, solamente para poner un ejemplo en términos de la cuantificación de tiempo y costo de las personas contra integrar de manera inmediata a interview. Ok, gracias, Newton. Esa fue pregunta de David Kahn, no tenemos una más. Ya te leo, Ernesto Rendón dice que el sistema de interview también muestra el OEE de los equipos de piso en planta. No, de hecho no, no lo puede mostrar. Creo que eso lo podría brindar otras herramientas, creo que Rockwell tiene una herramienta que sí puede leer, tener este tipo de lecturas, pero interview no lo hace. Ok, gracias, Newton. Perfecto. Por el momento serían todas. Excelente, bueno, pues con esto terminamos, verdad, agradecerles el día de hoy y bueno, pues desearles lo mejor, que se encuentren seguros en casa, mandarles un abrazo y por favor estén atentos a nuestros siguientes webinars y agradecerles también el apoyo a Tocayo Jorge Sandoval, a Heidi, y a todo el equipo de Panduit para brindar esta sesión de leyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por terminada esta sesión. Gracias.